Bueno mis angelitos, en este video vamos a ver de que se enferman los signos de aire. Como ya se habrán podido dar cuenta, todavía no domino muy bien la cámara y se me hace más fácil hacerles el inicio así y terminar con audio donde me siento más segura. Pero bueno mis ángeles, comenzamos de que se enferman los signos de aire y nos vemos al final de este video. Y llegamos por fin a los signos de aire. Bueno pues hablar de los signos de aire es hablar de acción. De personas impulsivas, elegantes, extrovertidas y amistosas sobre todo. Hablamos de los divertidos e inteligentes géminis, de los elegantes y diplomáticos libras y de los geniales y futuristas acuarios. Y fíjense que de acuario la gente siempre dice, ay pero por qué dicen que es un signo de aire si trae por ahí una vasija llena de agua que está virtiendo. Pues eso no es agua precisamente mis ángeles, lo que está virtiendo es conocimiento. Déjenme decirles que son súper inteligente. Pero bueno mis ángelitos, eso es otro tema y ya lo hablaremos más adelante de lo que es el simbolismo de cada signo del zodíaco. Pero créanme que cuando hablamos de acuario hablamos de un signo que es muy de aire. Y acuario hay donde lo ven que en ocasiones es muy calladito porque pues tenemos los acuarios que son muy extrovertidos y los introvertidos. Aquí va a depender mucho acuérdense de lo que es el signo ascendente. Pero de hecho yo les puedo asegurar que cuando un acuario abre la boca brilla como el sol. Claro, necesitan tener por ahí el público correcto porque no cualquier persona los entiende. Ahora sí que acuario debe estar rodeado de gente pues que tenga un nivel intelectual muy similar al de ellos para que los entiendan. Porque sí son un poquito complicados para entenderlos. Acuario pues definitivamente es un signo muy cerebral. Son muy rápidos de pensamiento pero no tan buenos para relacionarse como pudieran serlo Géminis o Libra. Acuario digamos que es mucho más selectivo. Y Libra y Géminis pues son también muy inteligentes. Pero tienen sus diferencias por ejemplo Géminis aparte de que son muy inteligentes. Ellos son muy simpáticos, son muy ocurrentes, son bromistas. Y la gente de Libra por su parte son los socialites. Sí, sí. Estas personitas de Libra son todo elegancia. Les encanta socializar. Son divertidos. Son alegres. Digamos que son los Kardashian del Zodíaco, mis ángeles. Ahí me perdona mi pronunciación. Pero de verdad, mis ángelitos, que son los más sociales del Zodíaco. La gente de Libra son distinguidos, elegantes, divertidos, alegres. Les encanta la gente. Les encanta estar rodeados de sus amigos. Y aparte los necesitan, ¿eh? Porque ellos entienden muy bien que los seres humanos son seres sociales. Y eso de estar solitos en silencio por demasiado tiempo definitivamente no es para ellos. Ciertamente también Libra de repente ocupa esos, pues, momentos a solas para limpiar su mente, para limpiarse el alma si se siente triste. Pero definitivamente no es muy frecuente esto. La gente de Géminis y la gente de Libra definitivamente necesitan tener una vida social bastante nutrida. Porque ellos sí que necesitan salir a la calle, ver gente y divertirse un poquito. Acuario también son sociales, les encanta la gente, pero ellos es de otra manera. Como son personas que son curiosas, les gusta investigar, les gusta saber. Ellos son más de ver culturas, de preguntarle a la gente, Oye, ¿ah, no eres de aquí? ¿Y de dónde eres? Y platícame un poquito cómo se vive en ese país. A ver, platícame qué cosas interesantes hay. Digamos que son los intelectuales de los signos de aire. Pero esto no les quita para nada que haya algunos acuarios que son muy sociales. Imagínense, mis ángeles, un acuario que tenga un ascendente Libra. Pues definitivamente no estamos hablando de un acuario que sea encerrado o le guste mucho la soledad. Igual un acuario que tenga un ascendente Géminis, pues mis ángeles, aire puro. Por eso les digo que el asunto de nuestra personalidad no nada más depende de nuestro signo solar. Aquí también juega un papel muy importante cuál es nuestro signo ascendente. Por ahí hay un video ya de los signos ascendentes, son las 12 caras D. Ahí les recomiendo que vean el intro de la saga de esos videos, porque siempre en el primer video es donde les explico yo de qué va a ir esa saga. Pero sí, nuestro signo ascendente tiene mucho que ver en cómo nos vamos a comportar. Y nuestro signo lunar, como ya lo hemos comentado en otros videos, pues ese dice cómo sentimos y cómo vamos a vivir nuestras emociones. Pero en este momento nos vamos a quedar nada más con el solar. Y déjenme decirles que los tres signos de aire cautivan por su inteligencia, con su manera agradable, con esa alegría que tienen ellos para vivir la vida. Tienen una manera de ser, como siempre lo digo, de Géminis, que son chispeantes definitivamente. Los tres en diferente medida, pero de que son personas muy agradables, son magníficos para dar consejos los tres, porque ellos piensan, mis ángeles, y vaya que piensan. Sí, ya sé, todos pensamos, Pero no analizando de la manera en la que lo hacen los signos de aire. Y sí, ciertamente algunos de ellos no aplican a su vida los consejos que nos dan. Pero de que dan consejos muy buenos, con unas soluciones bastante efectivas, eso sí nadie lo puede negar. Los tres signos del elemento aire, hablemos de Géminis, de Libra o de Acuario, odian con todo ese cuerpecito bello que tienen y con todo ese corazoncito dulce, los cuestionamientos absurdos. Un signo de aire, mis ángeles, no les tolera eso de, ¿dónde estabas? ¿Por qué no llegaste temprano? ¿A qué horas piensas llegar? ¿Vas a venir a comer? ¿Me estás engañando? ¿Me quieres? Esto, mis ángeles, como son muy cerebrales, y hay respuestas que para ellos resultan muy obvias, a ellos lo que les hacen son cortos circuitos en esas cabecitas. Porque Géminis, por ejemplo, va a pensar, ¿dónde andaba? Pues por ahí. Si ya sabes que voy a trabajar, ¿qué pregunta? Libra, por su parte, podría decir, pues, ¿dónde estoy? Pues, ¿a dónde voy todos los días? ¿Cómo que dónde estoy? ¿Acaso crees que te engaño? Pues déjame, si es que no confías en mí, la confianza ante todo. O sea, ¿qué me estás dando a entender? ¿Qué es lo que soy? ¿Te estoy engañando? ¿Soy un Libra mentiroso? ¿O por qué me estás haciendo esas preguntas? Y Acuario, lo más seguro es que piense, ¿cómo que dónde estoy? Pues, en el planeta Tierra, supongo que pregunta más tonta. ¿Por qué me pregunta esta persona algo de lo que ya tiene la respuesta, puesto que vive conmigo? Así es de que, mis angelitos, como verán, si una persona que le gusta el drama, que le gusta pedir cuentas, exigir exclusividad en todo, y si quieren saber a dónde van, dónde están, con quién están, definitivamente no les recomiendo a los signos de aire. Si alguien quiere hacer reproches, si alguien quiere hacer reclamos, será mejor que se mantengan alejados de Géminis, de Libra y de Acuario. Porque estos tres angelitos son como el aire mismo. No se les puede retener porque se nos escapan entre los dedos. Ellos están si quieren estar. Si no, sencillamente desaparecen y ni a Dios nos dicen. Pero bueno, ya fue mucho bla, bla, bla. ¿De qué es de lo que se enferman estos angelitos tan libres, tan independientes y tan divertidos? Bueno, según la astrología, Acuario rige los tobillos y el sistema circulatorio, libra los riñones y Géminis los brazos y el sistema nervioso también. Pero vamos a verlos de manera individual. Según la abuela Gina, hago la aclaración, según yo, ¿De qué se enferman estos tres angelitos? Pues demos la bienvenida a los maravillosos y chispiantes Géminis. Quien no ha conocido a Géminis dirá, Ay, abuela, qué exagerada. Cuál chispiantes, cuál divertidos. Pero miren, mis ángeles, para mí, o sea, para mí, hago la aclaración, pero no sé qué opinarán otros astrólogos, otras personas que les interesa la astrología. Para mí, Géminis y Sagitario son muy similares entre sí. Claro, está con sus diferencias, pero los dos son como si fueran niños eternos que andan por ahí queriendo descubrir cosas, que no tienen tope cuando van a decir algo, no piensan mucho ellos, si quieren decir algo lo dicen, son como niños, así de sencillos. Son sinceros, son brillantes, dondequiera que van llaman la atención. Tienen un sentido del humor maravilloso y sí, sí, ya sé. A veces son muy metepatas, son muy impertinentes porque no cuidan mucho lo que dicen. Eso sí es cierto, yo no les voy a decir que no. Son muy inconscientes en ocasiones, pero cuando son cosas importantes, cuando se tienen que aplicar a algo, cuando tienen que trabajar, ahí sí me van a disculpar, pero son personas muy dedicadas. Algo inconstantes, no les voy a decir que no. Bueno, yo diría que muy inconstantes. A ellos, pues les gusta todo rapidito, no tienen paciencia en absoluto. Si le van a dar algo a Géminis, lo quieren ya. Eso de que te lo voy a dar después o en un tiempito, hay que ver si nos va bien, no, eso no es para la gente de Géminis. Ellos viven el momento, viven el aquí y el ahora y quieren las cosas aquí y ahora. Y esa cabecita de los gemelitos siempre está en movimiento a mil por horas. Ellos siempre están pensando en mil cosas y están ocupadísimos porque cada día tienen mil cosas que procesar. Ellos no quieren saber de problemas, ellos prefieren resolver los problemas que les vayan llegando, pero eso de estar todo el tiempo escuchando personas con problemas ajenos, llorando, hablando de puras cosas negativas, definitivamente no es lo de Géminis. En ocasiones me les dicen, ay, es que son superficiales, no les interesan los temas profundos. No, no, no. Lo que no les interesan son los problemas. A ellos, si se les pide un consejito, ahí sí que se lucen dándonos soluciones. Pero ya el tema de hacernos segunda para llorar y para estar oyendo puros temas negativos, mejor nos olvidamos. La gente de Géminis son muy curiosos, ellos siempre quieren saber todo. No les gusta eso de las cosas ocultas, de andar escondiendo cositas y de repente si alguien les dice pues una cosa muy secreta, les debe de aclarar que lo que les están diciendo es algo que no pueden compartir. ¿Por qué? Porque pues a Géminis eso de las cosas escondidas, las cosas misteriosas, no les gustan. Y si queremos ver a Géminis investigar algo, solamente hay que decirlo, no quiero que sepas tal cosa, porque créanme que cuando menos se acuerden les van a decir, oye, ¿por qué no querías que supiera tal cosa? No es tan grave. O definitivamente eso que estabas escondiendo, pues yo no entiendo ni para qué lo escondías. Porque ellos, mis angelitos, créanme cuando les digo que no les podemos ocultar absolutamente nada. Si bien es cierto que, por ejemplo, escorpión y piscis y cáncer, cuando nos ven a los ojos saben que les estamos mintiendo, no hombre, Géminis lo averigua. De hecho yo creo que los mejores investigadores privados con toda seguridad deben de ser signos de aire, y sobre todo Géminis. También déjenme decirles que Géminis aprende todo con una facilidad que sorprende y hasta asusta. Y no me refiero precisamente a la escuela, aclaro, porque por ahí ya deben de estar algunos papás de Géminis diciendo, ay, abuela, deberías de venir a ver las calificaciones de este Géminis que aprende tan rápido. Las cosas de la escuela, las de memorizar, tal vez sí batallen un poquito para aprenderlas, pero créanme que son autodidactas en un montón de cosas. Ellos no importa lo complejo que sea, si quieren aprender algo, muchas veces con solo ver las cosas, las reproducen ante el asombro de aquellos que les dijeron, tú no puedes hacer esto o no sabes cómo se hace. ¿Saben por qué? Porque cuando Géminis se decide aprender algo, lo aprende con una facilidad que asusta. A mí me tocó cuando estaban muy de moda las gelatinas esas artísticas. Tengo una amiguita de Géminis, que en estos momentos, por cierto, está bastante enfermita, y ella le preguntó a otra la receta para hacer esas gelatinas que tienen como flores en la parte de adentro, y la otra no le dijo. Le dijo, ¿sabes qué? Pues es que es muy complicado explicarte cómo se hacen. Sí, pero ¿cómo es que haces que se vea ahí adentro la flor? Es complicado explicarte. Pues ándenles, que sin que nadie le dijera nada, y en esos tiempos, mis ángeles, las mujeres de mi edad, no manejábamos tan bien internet como ahora, ¿eh? Pues me dijo, ¿sabes qué? A mí se me hace que eso lo deben de hacer con alguna jeringa o con algo, y deben de inyectar ahí la leche. Pues sabrá Dios cómo las haga. No, yo voy a ver cómo se hacen. Déjenme decirles, mis angelitos, que sin que nadie le dijera nada, hizo sus experimentos y le salieron. No tomó curso de nada, y al rato ella las hacía mejor que la que no le quiso dar la receta de cómo hacerlas. Y ese es un ejemplo de lo que hace un Géminis, mis ángeles. Créanme que sorprenden. Así que los papás de niños Géminis que digan, ¡ay, mi burrito, nunca va a progresar en la vida! No se confíen, porque miren que dan unas sorpresas. Y cuando se proponen hacer algo, son buenísimos para todo lo que digan, lo voy a hacer. Claro, cuando se comprometen con aquello que dicen que van a hacer, porque déjenme decirles que Géminis sin duda, pues sí son muy carismáticos estos gemelitos encantadores. Pero para la gente que vive con ellos o quieren de repente que se comprometan, no me refiero a comprometerse con una idea para ganar dinero, no, a comprometerse para ser una familia, para tener una relación seria. Bueno, pues aquí sí, mis angelitos, ya cuando estamos manejando con Géminis promesas a largo plazo, querer que ellos nos den cuentas, etc., pues esto sí que nos puede resultar algo muy difícil. ¿Por qué? Porque Géminis va a su ritmo. Y eso de las cadenas y de dar cuenta, de decir dónde y con quién están, ya sea con la pareja o con los padres, créanme que no les va nada bien. Pero eso sí, nadie me puede negar, ni los papás de los Géminis que en este momento estén diciendo, abuela, vente a aguantarlo para que veas ese ser maravilloso y chispeante, cómo te va a sacar canas verdes en una semana. Y sí, yo no les quito razón. Pero no me van a negar que son todo carisma, todo simpatía. A Géminis lo que les sobra siempre es la energía. Y tal vez en esta energía sobrada que tienen, es donde van a estar la mayor parte de los problemas de salud de la gente de Géminis. Comenzando por todo lo relacionado con el sistema respiratorio. Si alguien estornuda o tose de seguro, ya adoptó el virus Géminis de inmediato. Las gripas y los resfriados es uno de los males más recurrentes de la gente de Géminis. Pero igual, ellos, si ven a alguien que estornuda, no se crean que se alejan, ¿eh? Acuérdense que son sociales y son muy atentos. Así es de que lejos de alejarse de la persona que está estornudando, pues ellos como son muy amigables, ellos les dan la mano, les dan un abrazo, un beso, un apapacho. Y siempre con alegría les van a decir, ¡Hombre, que te recuperes pronto! En serio, ¡qué gusto que te haya podido ver! Y por supuesto, por ser tan amistosos y tan amables, pues con toda seguridad ya se llevaron con ellos el virus y en dos o tres días en la cama resfriados y con fiebre. Esto por un lado. En otras ocasiones son las prisas tan características de la gente de Géminis. A ellos eso de esperar no es lo suyo. Y también en parte el asunto de la libertad. A ellos no les gusta andar cuidando cosas ni andar cargando cosas de más. Les gusta ir ligeritos para poderse mover rápidamente como a ellos. Les gusta eso de andar cuidando el suéter, la chamarra. No, 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 no. Si está haciendo mucho frío, por supuesto que la van a llevar. Pero si el tiempo está cambiante, pues por sí o por no, mejor no llevan nada para no andar cargando. Por lo tanto, si llueve o si baja la temperatura, pues ya se nos enfermaron. Pero eso sí, ellos anduvieron libres como el viento y no anduvieron cargando nada. ¡Ay no, qué estorbo! ¿Y la gripa y los estornudos y los resfriados y las fiebres? ¡Ay bueno! ¿Quién sabe por qué me enfermaría? ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Quién sabe por qué me pasan estas cosas a mí? Pues porque no se cuidan. Después tenemos el asunto de que cambian de humor constantemente, mis ángeles. Así como son de adorables, de lindos, de amistosos, pues también son bastante nerviositos, ¿eh? Aunque muchas veces fíjense que no lo demuestran. Géminis es uno de esos signos que aparentemente todo está bien y se guardan sus problemitas. Y ya en la noche cuando deberían de estar descansando comienzan a pensar cómo los van a resolver, a quién le podrían llamar y si hacen tal, no, no, mejor voy a hacer tal cosa. Y esto me los va a llevar a tener unas noches largas y lentas, en las que van a descansar muy poquito y por supuesto al siguiente día van a andar bastante irritables. Otra cosa que hacen que cambien de humor es cuando están ellos en algún espacio y de repente llega una persona negativa. Ellos en automático repelen y lo que van a tratar de hacer es alejarse. Y ahí la gente dice, hombre, qué voluble, ¿viste cómo se fue? Pero si estábamos muy felices, pues sí, estaban. Hasta que llegó alguna persona que a ellos no les agrada mucho. Y para evitar precisamente ponerse de malas, pues lo que hace un Géminis es levantarse y luego nos vemos. Así es de que también aquí les reitero lo que les digo a todos los signos casi siempre. Hay que cuidar mucho de quién nos estamos rodeando para evitar estos cambios de humor. Porque Géminis se amanece de mal humor, hasta de banqueta se cambia para no tener que saludar a los vecinos. ¿Por qué? Porque anda de malas y no quiere pasarle ese mal humor a nadie. Pero por supuesto la gente que estamos a su alrededor lo tomamos como que, ay, qué genio, pero si yo no le hice nada, pues no, no le hicimos nada. Simplemente Géminis lo que va a tratar es de evitar ponernos de malas, pero lo que Géminis no sabe es que el hecho de no hablarnos, pues también nos pone de malas a nosotros. Otra situación que tiene la gente de Géminis es el agotamiento. De repente se sienten muy fatigados, se sienten muy cansados y esto hace que también se pongan de mal humor. ¿Por qué es el agotamiento? Porque diario traen esa cabecita trabajando a mil por hora porque en ocasiones no descansan lo suficiente y lógicamente viene un agotamiento mental y físico tan fuerte que también me los pone de muy mal humor. Porque las personas de Géminis son personas muy activas, de que se meten a trabajar, no paran ni siquiera para ir a comer. Y si no están descansando lo suficiente, si no están durmiendo bien, claro que viene un agotamiento. Por otro lado, el tener la cabeza siempre llena de cosas, porque Géminis, mis ángeles, si pudiéramos entrar a su cabeza, yo creo que nos quedaríamos azorados porque sería como una biblioteca llena de cajas por todos lados y de objetos, porque ellos siempre están pensando en algo, siempre quieren saber cosas, siempre quieren investigar cosas. Y esto me los hace un poquito distraídos, bueno no un poquito distraídos, muy distraídos. Y por lo tanto son los reyes de los pequeños accidentes. Y después dicen con una sonrisa, ay no sé qué pasó, creo que me distraje, pues de distraídos viven mis ángeles. Así que Géminis yo creo que sí debe de cargar banditas siempre a la mano para ponérselas en los dedos o en las manitas. Porque como ya lo dije, Géminis rige las manos. Así que aquí es donde no será raro verlos que de repente estén por ahí haciendo algo y de repente escuchemos, ¡Aus, ya me corté! ¡Aus, ya me quemé! ¡Aus, ya me pinché un dedo! Así que cuidadito con los accidentes, sobre todo en las manos. Y más porque las manos para Géminis son un todo, ¿eh? No solo porque son muy creativos, porque crean con esas manitas. También porque cuando vemos platicar a un Géminis nosotros podemos verlos como utilizan mucho sus manos para expresarse con ellas, indicando cosas, haciendo movimientos. Siempre está el manoteo en la gente de Géminis por una o por otra cosa. Pero eso sí, ¿eh? También con esas manitas crean un montón de cosas, porque ahí donde los ven son muy artísticos y muy creativos también. Y bueno, los dolores de cabeza. Esos también me los acompañan en su día a día. Esos dolores de cabeza son el mucho por no descansar lo suficiente. Creo yo que el dolor de cabeza es uno de sus talones de Aquiles. Géminis debe mantenerse lejos de los problemas para que puedan dormir, para que puedan descansar. Aunque les resulte complicado, mis angelitos, en ocasiones, sí tienen que tratar de descansar. Yo sé que la gente... Sí tienen que descansar, a pesar de que ustedes aman la adrenalina de estar pensando, ¡Uy! ¿Qué va a pasar? Y si hago esto, yo tengo que comprobar qué sería lo que pasaría. Pero no, mis angelitos, hay que dejar que nuestro cuerpo recargue baterías. Porque déjenme decirles que también para Géminis, muchos de los problemas respiratorios, los problemas dermatológicos a los que se me somete a Géminis muchas veces por el estrés, de repente me le salen ronchas en las manos, en los brazos, en la cara. ¿Por qué? Porque están estresados. Esto muchas veces a lo largo de su vida, mis ángeles, se va a deber al poco sueño, al vivir estresados todo el tiempo, porque ustedes necesitan estar pensando en algo. El exceso de trabajo también me les afecta muchísimo en cuestión de ansiedad y estrés. Hay que ponernos horarios, hay que ver cuáles son las cosas que estamos haciendo que nos están estresando, porque esto, aunque no lo crean, me les puede afectar terriblemente su sistema inmunológico. Como pues haciéndomelos muy receptivos a los virus. Ya hablábamos hace unos momentos, al inicio del video creo que fue, de cómo abrazan a los amigos y todo, sin importarles que estén enfermos y al rato ahí se llevan el virus con ustedes. Así que bueno, para Géminis yo creo que un muy buen complemento vitamínico y una muy buena alimentación podría ser de mucha ayuda para Géminis comiendo a sus horas, por supuesto, no a la hora de que tienen tiempo porque van con el amiguito, o están muy ocupados en el trabajo o con los problemas de la familia. Aquí, mis ángeles, es importante que establezcan tiempos para ir a comer, para dormir, para atender los problemas de la familia, pero que al momento que ustedes se me vayan a descansar, sea eso, a descansar lejos de sus teléfonos, de las tablets y de cualquier cosa que sea una pantalla, que ustedes las aman, por cierto, pero no me les ayudan mucho a descansar. En la noche, mis ángeles, de preferencia, hay que descansar porque del cansancio y de ese apuro que tienen ustedes para todo, se van a dejar venir muchísimos problemas de salud. Géminis en realidad goza de muchísima vitalidad y de muchísima energía, ¿eh? Son muy dinámicos y definitivamente a la gente de Géminis lo que me les sobra es la energía, pero un poquito de cuidado, no nos viene mal a nadie. Y eso de las vitaminas, nada de automedicarnos, hay que ir con el médico para que nos dé algo, para estar más activos, pero eso sí, para dormir bien por las noches. Y tú dirás, pero abuela, a mí no me dijiste nada de qué es lo que debo de comer, pues para qué te digo si tú vas a hacer lo que se te dé la gana. Además de que la gente de Géminis es de muy buen comer, imagínate si te digo nada de carnes rojas. Me vas a decir, ay, abuela, por favor, ¿dónde crees si yo soy carnívoro por excelencia? Aunque por ahí puede haber muchos veganos, pues la gente de Géminis es de buen comer. Y como son muy activos, pues ellos van a seguir siempre las proteínas. Así es de que a ti no te voy a aconsejar mucho, salvo un muy buen complemento vitamínico, que duermas bien y que respetes tus horarios de comida y de sueño. Así que ya lo sabes, Géminis, a dormir bien, cuídate de los resfriados, no dejes, por favor, que se conviertan en problemas pulmonares, sobre todo ahorita en este tiempo que traemos lo del bicho ese molestándonos, a cuidarse esas manitas, a cuidarnos de los pequeños accidentes por andar distraídos, porque tus manos siempre se van a llevar la peor parte. ¿Por qué? Porque traes esa cabecita llena de cosas. Así que atento a lo que haces, cuídate mucho, pero sobre todo sigues siendo esa persona maravillosa que eres. Pues ahora le damos la bienvenida a Libra. Elegante, siempre alegre, dulces, bondadosos, diplomáticos y carismáticos también, como buenos signos de aire. Las personas de Libra a todo el mundo le dan por su lado. Después vienen algunos con eso de que hay que hipócrita. ¡Ay no! Es que este a todo el mundo le dice que sí, lo que quieren oír. Pues no, mis angelitos. Yo diría que de hipócritas no tienen nada. Como buenos signos de aire, yo diría que son bastante inteligentes. Porque Libra, mis ángeles, no compran guerras ajenas y tampoco se andan colgando problemas que no son de ellos. Libra ya es suficiente tiene con sus problemas y no van a andarse metiendo en problemas de otras personas cuando a veces no pueden arreglar los propios. A Libra, al igual que a sus hermanos de aire, Géminis y Acuario, no les gusta que les vengan con problemas y con quejas, no porque sean superficiales, eso no tiene nada que ver. Es más bien porque para ellos es que me les oscurezcan el día. Y sobre todo para Libra, pues lo de Libra es la alegría, es la elegancia, lo bonito, lo que brilla. Eso de la oscuridad, ellos solo lo toleran de noche y para dormir, mis ángeles, pero después no son dados ni a la oscuridad ni a la amargura. Bueno, a la oscuridad sí, si es para una noche romántica o para una noche de discoteca o una lunada en la playa, para eso sí les gusta la oscuridad. Porque ya saben que también son bien románticos ellos. Ah, pues luego, ¿qué creían? Son unos de los dioses del amor, también las personas de Libra. De ellos, no hay que olvidar que su planeta regente es Venus, el planeta del amor y de la belleza. Por eso es el planeta de Libra, mis ángeles. Libra es todo belleza. Por eso a ellos les gusta lo bonito, lo brillante y la calma, mis ángeles. Por supuesto que por estos detallitos, después hay personas que dicen, ay, no, es que Libra son de lo más egoístas de este planeta, no les importa a nadie excepto ellos. No, 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 a Libra no le platiques problemas, porque mira, hace como que no te oye. Y si le preguntas, oye, ¿te acuerdas de lo que te dije? Y dicen, ay, no sé si me dijiste, ay, ¿sabes qué? Se me olvidó. Y ¿saben qué, mis angelitos? Esto se lo criticarán mucho a Libra, pero yo sinceramente se los envidio. Porque eso de no comprarnos problemas ajenos a cómo nos ayuda en la vida. Ah, pero no se crean que todo es miel sobre hojuelas con Libra, ¿eh? Libra también tiene sus cambios de humor bastante frecuentes, pero yo creo que son más los buenos momentos que nos regala Libra, que los malos momentos, salvo que los hagamos enojar. Y por supuesto tenemos los Libras que son muy positivos y los que son también muy negativos. Como en todos los signos, mis angelitos, hay los buenos, los malos, los requetemalos y los que son casi casi santos. Pero lo que sí les puedo decir es que Libra es un signo muy pacífico la mayoría de las veces. Y también son personas que tienen muy buen corazón, son muy generosos, apoyan cuando sienten ellos que es para un bien común, porque ya les digo que no les gustan los problemas. De Libra podemos esperar que nos ayuden, pero no que se metan a defendernos con otras personas, porque como ya les digo, ellos no compran guerras ajenas. Eso de que no le hables a fulana porque yo estoy peleada con fulana de tal, esas cosas no son para Libra, porque lo que podemos escuchar aquí de labios de ellos es que nos digan, oye, ¿cómo que no quieres que le hable a fulano o a fulana de tal, porque tú estás peleado con esa persona? Oye, no, discúlpame, pero ya no estamos en la secundaria que sigue, que me digas, córtalas. Ahora sí que los problemas de cada quien son de cada quien, pero si le decimos a Libra, oye, no tengo dinero para comer, necesito dinero, cuenten con que si Libra tiene dinero, inmediatamente les va a decir cuánto necesitas para poder comer. ¿Por qué? Porque como les digo, son generosos y son buenas personas. La gente de Libra definitivamente son personas que odian el caos. A ellos iba a ser ruido que sea ruido de música, de risas, pero los gritos y los ambientes donde hay ruidos ambientales muy repetitivos, me los ponen de un humor, mis ángeles, que ni se imaginan. Pasan de la sonrisa a la cara de molestia y se quieren ir del lugar en el acto. ¿Por qué? Porque me lo saca de su centro de paz. Además les puedo decir de Libra que como ya les he dicho en otras ocasiones, Libra no es guerrero. Ellos son personas muy inteligentes y entienden que hablando se entiende la gente. Ellos no son de irse a los golpes o de andar buscando a la gente para venganzas. No, no, no. Para ellos eso es una pérdida de tiempo. La gente de Libra generalmente son personas muy amables. Ellos suelen ser muy comprensivos con los demás más de lo que se imaginan. Tolerantes tal vez no lo sean. Pero comprensivos sí que lo son. Porque ellos generalmente se ponen en los zapatos de la otra persona para primero entender por qué actuaron de la manera en la que actuaron antes de enojarse o de ir a reclamar algo. Por supuesto que aquí hago la aclaración que son muy comprensivos con los demás siempre y cuando no toquen los límites que tenga trazados Libra en cuanto al respeto, a la tolerancia y a su privacidad. Porque ahí sí ya es otro cantar. En lo personal, las amistades que yo tenía antes de este bicho infame que ya se las llevo, esas amistades que yo tenía del elemento aire hasta el año pasado eran personas que definitivamente a mí en lo personal me alegraban la vida. Tanto Géminis como Libra eran personas que si me escuchaban triste en el teléfono era un nada, 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 nada. Te vistes y ahorita voy para allá y vamos a irnos a que te dé el aire. Así sea tomarnos una nieve en una banca de un jardín, pero hay que salir de tu casa. ¿Cuál era el resultado? Sobre todo con una amiguita Libra que yo tenía que era súper alegre. Cuando yo llegaba a mi casa, aún si hubiera salido yo de mi casa a punto del llanto, cuando llegaba yo ya llegaba con una súper sonrisa. ¿Por qué? Porque la gente de Libra, mis angelitos, son personas realmente hermosas como amistades. Así que créanme, mis angelitos, que no hablo por hablar cuando hablo de los signos de aire. Estas personas son muy amables, son simpáticos, son agradables, son súper coquetos, ¿eh? Pero súper coquetos, sobre todo la gente de Libra. Mis respetos, porque aunque no quieran llamar la atención, aunque anden por ahí con su gym, una playerita y pues en modo ando muy cómodo, no ando de conquista, atraen las miradas porque la gente de Libra ya nace con el chip de la coquetería. Y si bien es cierto que podemos tener los Libras que son muy introvertidos y los muy extrovertidos, lo cierto es que son personas muy inteligentes, son de emociones muy profundas. Y bueno, Libra, también les puedo decir, mis ángeles, como les decía hace un ratito, que no todo es miel sobre hojuelas. Ellos son celosos hasta el hueso con lo que aman o con lo que estiman. Y si sienten que algo no es justo o que alguien intenta aprovecharse de su buena voluntad, mis ángeles, saquen sus crucifijos, llamen a la ambulancia, a la policía y a los bomberos, porque estos angelitos adorables, tranquilos y simpáticos, por las malas, son el mismísimo demonio, mis ángeles. Así que no hay cómo llevar la fiesta en paz con estos angelitos. Y mejor les disfrutamos, que son bellos, coquetos, diplomáticos, agradablísimos. Y bueno, con todas estas cualidades, ¿qué creen? Pues también se nos enferman. Y de Libra, su talón de Aquiles van a ser los riñones y todo el asunto que tiene que ver con la cistitis. Sí, sí, todo lo que son infecciones urinarias. Entonces, esto yo creo que es lo más común en la gente de Libra. Muchos de estos problemas también, mis angelitos, vienen de que están, ahorita voy. Ay, tengo ganas de ir a hacer pipí. No, 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 ahorita voy. Se están aguantando, están bailando porque está re buena la plática. Y cómo van a dejar a su amistad en el teléfono. Bueno, ahorita con el teléfono celular ya medio se ayudan. Pero imagínense en otros tiempos jalando un cable, mis ángeles, no, de infarto. Pero sí muchas de estas cistitis de Libra son precisamente porque se aguantan. Están muy ocupados, muy divertidos o están viendo algo muy interesante. Y por supuesto que no van a perder tiempo. Así que cuando van, ya van en el último momento y ese ir y venir de la orina, pues mis angelitos termina por convertirse en una infección. Otra cosa que le resulta muy molesta a la gente de Libra son los problemas en la espalda baja. Aquí también es necesario que Libra, cuando son jovencitos, empiecen a tomar conciencia de estas cositas. Porque créanme que ya llegando al quinto piso, vaya que empiezan a dar problemas. Y bueno, Libra también tiene el detallito de que cuando tiene problemas afectivos o sentimentales, también me les da por enfermarse. Sí, sí, esto también es un poquito como una salida a la frustración. O bueno, ¿qué querían? También son caprichosones. O sea, el que sean lindos, agradables, coquetos y simpáticos. No quiere decir que sean perfectos. Ellos de repente, si se sienten solitos, se enferman. ¿Cómo que por qué? Pues porque pueden y porque quieren. Y como son muy buenos en estos de quejarse, de llorar y de hacer drama cuando ellos creen que es necesario, fíjense que casi siempre se salen con la suya. Otras tal vez no les dé resultado, pero al menos morirán en el intento. Cuando Libra quiere algo, hay que dárselo, porque si no lo consigue de una manera, lo va a conseguir de otra. Y si para esto tienen que tirarse en la cama a decir, me muero, créanme que lo harán. Y Libra son fuertes, no se crean tampoco que van por ahí llorando. Así que el asunto de estoy enfermo y tal vez me muera, pero eso sí, recuerda, recuerda siempre que fue tu culpa, tú me llevaste a la muerte. Pues sí, mis ángeles, digamos que ese tipo de cosas lo hace para salirse con la suya. Y bueno, si las cosas salen de acuerdo a planes, pues qué maravilla. Si no, pues al día siguiente lo vamos a ver como si nada y le vamos a decir, oye, pero si ayer estabas muy enfermo o muy enferma, ¿qué fue lo que te pasó? Nos va a echar una mirada elegante de esas que solamente le salen bien a Libra. Ya saben, esas miradas tipo María Félix de cejita levantada y nos van a decir, pues sí, ayer estaba muy enfermo, pero hoy, hoy me siento bastante bien. Sí, altivos todos ellos nos van a decir, pues qué quieres, hoy me siento bien y como tengo obligaciones, tengo que cumplirlas. Y los veremos alejarse como unas divas, como unos divos, como unas princesas o como unos príncipes, mis ángeles. Pero eso sí, siempre muy ellos, muy elegantes. Y bueno, ¿qué quieren, mis ángeles? Ellos son muy diplomáticos. A parte de que como buenos signos de aire que son, ellos odian los cuestionamientos y más dar explicaciones. Bueno, salvo que sean ellos los que hacen los cuestionamientos o los que estén pidiendo las explicaciones, ese ya es otro cantar. Y bueno, no es opcional, ¿eh? Si preguntan hay que contestar porque vieron qué sentidos son también. Y fíjense que cuando están enfermos, las personas de Libra, a ellos sí que les encanta comentarlo. Inmediatamente le hablan al amiguito, a la amiguita, a mamá, a papá, a los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos, una manera de sanar es hablando de lo que les está pasando. ¿Con qué objeto? Pues con el sentirse mejor. ¿Cómo que por qué, mis ángeles? ¿Cómo que qué chismosos? Pues porque ellos son seres sociales, ellos necesitan el contacto humano. Ellos se sienten muy bien cuando se saben queridos, cuando saben que el día que están enfermos hay gente que se va a preocupar realmente por ellos. Y bueno, ya de paso se aseguran de que lo que tienen no es grave. Porque lógicamente cuando le comentamos a alguien que estamos enfermos, generalmente la gente nos va a decir, ¡Ay, fíjate que fulana de tal está igual, pero ya anda súper bien, eh! ¡Ay, no, fíjate que al marido de mi amiga fulana le pasó también eso, pero ya se compuso! De alguna manera Libra también lo hace para ver qué tan enfermo está, o qué es lo que se le pasó decirle al médico, a lo mejor hay por ahí alguna manera de sanar más rápida o qué sé yo. Pero generalmente cuando lo comentan ellos es para sentirse atendidos, para sentirse queridos, para que los mimen. Y esto me van a disculpar, pero no es malo, ¿eh? Porque hay personas que luego dicen, ¡Es que Libra es muy exagerado! Es que oye, inmediatamente quiere que uno vaya y todo. Pues saben que eso lo deberíamos de hacer todos. Porque la mayoría de nosotros cuidamos enfermos, pero el día que nosotros estamos enfermos, ¡Ay, no, no te molestes en venir, eh! Yo me cuido solo. No, Libra no. Libra dice, oye, yo te he dado, te he cuidado. No, 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 ¿sabes qué? ¡Ay, qué malito estoy! Te voy a llevar unas flores, unas galletas. ¡Ay, aquí te espero! Así deberíamos de ser todos. Y bueno, por otro lado, el aspecto personal de Libra es muy importante. Así que hay que tener mucho cuidado con los dientes Libra. Esta es otra cosita que me les va a dar muchos problemas a Libra. Hay muchos Libras que pierden los dientes a una edad muy temprana. Otros a lo mejor se tardan un poquito porque pues van con frecuencia al dentista, se hacen sublispiezas, ya saben, el hilo dental, etc. Y a lo mejor les duran más los dientes. Pero sí, muchos Libras tienen muchos problemas con este asunto de los dientes. Así que hay que ir al dentista. No dejen que se agraven los problemas. Habemos gente que cuando estuvimos chicos nos pusieron los brackets. ¡Ay, no! Es que me lastiman. Es que, ¡ay, no! Mira cómo me sangran. ¡Ay, no! Yo no los quiero. Nos quitaban los brackets y después que pasó los dientes siguieron chuecos. A la larga hubo problemas más graves. ¿Por qué? Por no cuidarnos los dientes. Para Libra el asunto de los dientes no va a ser una opción. Prácticamente es una obligación. Que tengan citas frecuentes con el dentista y que estén muy al pendiente para no perder sus piezas dentales. Y bueno, Libra también es muy socorrido con los problemas en la piel. Sobre todo cuando me los someten a mucho estrés o cuando están muy enojados, de repente también me les aparecen las alergias. Un de repente empiezan a sentirse mal y con comisón. ¿Y qué pasa? Pues ya les cobró factura ese estrés en la piel. Ustedes también, la gente de Libra, se debe de cuidar mucho de la ansiedad y del estrés para evitar precisamente este tipo de problemas. Y bueno, cuando son jovencitos, el acné. ¡Ah! ¡Cómo me los vuelve locos! Y algunas personas ya pasando a la edad adulta siguen con problemas en la piel de acné. ¿Por qué? Porque de repente se me estresan y ahí es donde va a ir todo. Por supuesto que no está de más que modifiquen lo que comen. Ya saben que hay alimentos que de alguna manera nos sacan esos granitos en la cara y pues sobre todo los adolescentes sufren mucho cuando les salen. Y pues los adultos, pues sí, definitivamente hay que cuidar su piel, hay que cuidarnos del estrés, hay que ver qué es lo que nos estamos comiendo para evitar que después traigamos los molestos granitos. Y con Libra esos no se llevan nada bien. Por otro lado, Libra es otro de los signos que debe tomar mucha agua. Tiene que evitar el sedentarismo en la medida de lo posible. El azúcar también hay que evitarlo, Libra. Yo sé que a ti el azúcar te vuelve loco, te hace muy feliz. Y bueno, a ellos y a ellas, porque luego me siguen dando con todo, con aquello de, es todes, no es todos. Pero bueno, mis ángeles, yo soy de la pelea pasada. Así es de que para mí son todos y todas, porque a mí no me presentaron en el diccionario el todes. Pero yo sé que ustedes entienden que cuando uso el término masculino, pues es el correcto, mis ángeles, porque así fue como yo lo aprendí. No es que le dé más importancia a hombres o a mujeres. Simple y sencillamente, pues es el término que se supone que es correcto de acuerdo a como yo lo aprendí. Ok, para que luego no me digan, abuela, es que todo es el masculino. Pero el punto es que a ustedes me los hacen muy felices, los alimentos dulces, los frutos secos tan deliciosos, con toda esa azúcar cristalizada. Pero ¿saben qué, mis angelitos? Hay que evitarlo para que se me eviten problemas de salud más graves. Tomar el hábito que yo aquí les he mencionado muy frecuentemente de empezar el día con una manzana y terminarlo con una manzana, les puede ayudar lo que no se imaginan, mis angelitos. De hecho, Libra es uno de los signos que sí debe de evitar lo que son las carnes rojas en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para que me les ayuden a tener una mejor salud. Pero bueno, ya sé que ustedes los signos de aire hacen lo que se les viene en ganas. Y es de que a ti no te voy a aconsejar mucho de qué es lo que tienes que comer. Pero lo de la manzana, eso sí, por ahí anótalo. Y te vas a dar cuenta cómo no solamente vas a dormir mejor, sino que la acidez que puedas traer a lo largo del día te va a disminuir maravillosamente. ¿Con qué? Con una manzana en la mañana y una en la noche. Y pues ya por último, mis angelitos de Libra, para ustedes el equilibrio emocional, eso sí que va a ser de mucha ayuda. Y este cómo es como lo van a lograr con el mismo consejo que les doy a todos los signos. A alejarnos de personas y de situaciones complicadas nos mejora enormemente la salud. Ustedes yo ya sé que no se compran problemas ajenos, pero si se los llevan y si se los dan de esa gente, mis angelitos, hay que alejarnos un poquito, porque a ustedes la ansiedad vaya que me los fastidia. Nada de permitir que nadie me los ponga al filo de la navaja hablándoles de temas negativos. Aléjense de esa gente que grita, esa gente que insulta, esa gente que pelea por todo, la gente alegadora que tanto les molesta a ustedes, que no es cosa de que les dicen, haz esto y ya, no. ¿Pero por qué? ¿Por esto y por eso? ¿Pero por qué? No, no, no. Esto revienta a Libra. Y Libra con este tipo de personas, entre más lejos, mejor. Yo sé que a Libra en ocasiones le cuesta mucho trabajo el que lo tomen como grosero o desatento, pero Libra debe de aprender a advertirle a la gente que ellos no compran problemas. ¿Cómo? Pues muy sencillo, ¿sabes qué? Fulana o fulano de tal. Yo te estimo mucho o te quiero mucho, pero no quiero tomar partido, porque al rato ustedes se van a arreglar y yo voy a quedar mal con las dos partes. En lo que yo te pueda ayudar, sabes que cuentas conmigo, pero no te voy a decir una sola palabra en contra de la otra persona, ni a la otra persona le voy a decir una sola palabra en contra de ti. ¿Por qué? Porque tú eres mi amigo o eres mi amiga o eres mi socio y yo no quiero meterme en ese problema, ni quiero que nadie se sienta mal por andarle dando por su lado a ti o a la otra persona. Punto y final. Mis ángeles no van a quedar como malas personas. Se van a ahorrar que luego me les anden diciendo hipócritas. Ay, no, mira, todo el mundo le da por su lado. Sobreaviso, no hay engaño, mis ángeles. Y ustedes de esa manera también van a evitar la ansiedad, que es lo que me los enferma también. Libra, de verdad tú debes cuidarte para que sigas siendo elegante, coqueto, hermoso. Tu salud es muy buena, tú ya lo sabes. Pero no hay que dejar pasar ni los problemas dentales, ni ningún problema que sea de vías urinarias, porque esos problemitas chiquitos que traemos después de orina se nos convierten en problemas renales y esos sí son muy difíciles de arreglar. Cuando tenemos ganas de ir a hacer pipí, mis ángeles, ¿sabes qué? Un momentito y vaya, nada de estar ahí bailando y ahorita voy, ahorita voy. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Libra. Ya lo sabes, hay que cuidarse. Muchísimas gracias por tu tiempo y ya lo sabes, aléjese de personas negativas. Y bueno, mis angelitos, ya por último tenemos a los agradables acuarios. De acuario puedo decir muchísimas cosas, pero lo que yo no puedo decir de un acuario es que son aburridos, ¿eh? Bueno, pudieran ser muy aburridos para una persona que es superficial, porque acuario tiene mucho que ofrecer, pero eso sí, ellos son un poquito más profundos, les interesan los temas interesantes. A ellos los temas superficiales, digamos que no les interesan mucho. Que claro, no niego que dependiendo el ascendente puede haber que sí los haya algunos acuarios que sean superficiales, pero la gran mayoría de los acuarios, créanme que tienen mucho que ofrecer. Hablar de acuario es hablar de ingenio, es hablar de futuro, de conversaciones inteligentes. Son personas muy libres, sobre todo de pensamiento, mis ángeles. Ellos no soportan las ataduras de ningún tipo. Bueno, mis ángeles, pues, ¿qué quieren? Yo a lo largo de este video ya les he dicho mucho de los signos de aire, pero una de las cosas que les he dicho no solamente en esta saga de videos, sino en todos los que hago, cuando me refiero a los signos de aire, es que son personas que son muy libres, mis ángeles. Y en el caso de acuario, creo que todavía son un poquito más libres. ¿Cómo creen ustedes que se puede atrapar al viento? No se puede, mis ángeles, porque por más cerrado que tengamos el puño y pensamos nosotros que ya tenemos atrapado al viento, créanme que en cuanto abrimos el puño nos vamos a dar cuenta que jamás estuvo allí. Porque ese viento que tratamos nosotros de atrapar escapó antes de que siquiera pudiéramos nosotros comenzar a cerrar el puño. Acuario, mis ángeles, es uno de los hijos del aire. Y aunque trae por ahí un jarrón lleno de agüita, pues como les decía hace unos momentos en el inicio de este video, en el intro, pues de repente como que confunde a la gente y luego la gente dice, oye, pero ¿cómo va a ser un signo de aire si trae ahí un jarrón lleno de agua? ¿De qué nos habla Gina? Nada que ver. Sin embargo, mis angelitos, no hay que dejarnos engañar, como ya les decía, lo que está derramando Acuario no es agua, es conocimiento. Porque es de conocimiento de lo que está realmente lleno ese jarrón. Pero bueno, de los simbolismos ya hablaremos en otro video, como también ya les decía hace unos momentos. Fíjense, mis ángeles, que la gente de Acuario es muy humana, ellos se interesan de verdad por la gente, que no es nada más superficial. A ellos realmente les interesa qué es lo que está sucediendo con sus amigos, con sus familiares, con los compañeros de trabajo. Acuario siempre va a buscar lo mejor en las personas. No son personas que suelan, pues satanizar a alguien porque el compañero o el amigo les dijo que eran malas personas. No, no, no. Acuario es inteligente, como ya lo dije. Acuario es difícil que etiquete a una persona. Ellos prefieren cerciorarse por sí mismo de quién es esa persona. Y aun cuando la persona puede ser que falle en la primera vez que la tratan o la ven, Acuario, mis ángeles, realmente cree que la gente puede cambiar. Ellos sí creen que se puede dar una segunda oportunidad. Y en ocasiones, tal vez descubran que estuvieron muy equivocados, pero ellos van a decir, bueno, no me fue bien con esta persona, pero al menos lo comprobé por mí mismo. O bien, esta persona me dijeron que era malísima y resulta que no es tan mala como me la presentaron otras personas. Y al final, yo estoy decidiendo por mí que quiero llevar una relación de amistad familiar o de lo que ellos quieran con esa persona. ¿Por qué? Porque yo pienso que la persona es una buena persona. Acuario es muy difícil de manipular. Ellos son de hacer sus propias ideas y de tomar sus propias decisiones. Una de las cosas que más me agrada de la gente de Acuario, por supuesto les recuerdo que el ascendente tiene mucho que ver, pero un Acuario, en esencia, no juzga a nadie. Ellos no tienen tiempo de andar metiéndose en la vida de nadie. Ellos entienden que cada quien tiene sus razones para hacer lo que hace y si no les afecta, mis ángeles, a ellos sencillamente no les importa. Acuario tiene una mente abierta. Así es de que ¿qué quieren que haga? Ellos no se interesen por nada que no les afecte en sus vidas. Ahora sí, mis angelitos, que si no me afecta, no me importa. Aunque bueno, déjenme decirles que Acuario también muchas veces la gente lo ve como una persona fría, como que no le importa absolutamente nada, como que vive por allá en su mundo. Y esto es porque las personas, llegamos con Acuario platicándole problemas que vemos nosotros muy, muy grandes y de repente cuando se las platicamos a Acuario, Acuario se nos queda viendo y nos dice oye, pero es que eso es muy sencillo de arreglar. ¿Por qué no lo has arreglado? Y esto muchas veces molesta a la gente. ¿Por qué? Porque a la gente nos gusta que cuando llegamos y le decimos ay, no, es que fíjate que me acabo de inventar un peleadón con mi marido y siempre son problemas y ay, cómo sufro, cómo me lastima. Entonces las amigas nos dicen ay, qué desgraciado, qué malvado, ay, no, ese condenado o como decía aquella mujer la, ¿cómo se llamaba? Laura de América, qué pasa el desgraciado. Pero fíjense que no. Acuario se nos va a quedar viendo y nos va a decir oye, y no es más fácil que lo dejes porque si todos los días te hace enojar, todos los días te está lastimando, te va a salir más caro un hospital para que te atiendan una enfermedad hepática que lo que te cuesta rentarte un departamento. Y esto Acuario no lo hace con ninguna mala intención. Ellos simple y sencillamente son prácticos y tienen una mente muy rápida porque Acuario es muy cerebral. Y cuando Acuario quiere o estima a alguien ellos entienden perfectamente que no van a demostrar ese cariño disculpando a las personas o haciendo que las personas idealicen a otras personas para darles por su lado. Acuario lo que va a tratar si ama a la persona con la que está hablando y le está platicando problemas es tratar de que la persona arregle su vida de que la mejore. Le va a tratar de dar los mejores consejos que estén a su alcance para tratar de que esa persona salga de problemas. Y con otros amigos pues igual nos pueden decir oye está sufriendo vámonos de copas o no sé deberías de ponerle los cuernos tú también si te están engañando. Acuario siempre va a querer el bien para el amigo para el familiar y siempre lo que va a tratar es de darle una solución y por esa razón muchas veces Acuario luego dice no es que no le interesan mis problemas le estoy platicando lo que me está pasando y fíjate me dijo que lo dejara me dijo que me iba a gastar más en un hospital en caso de que me diera algún problema hepático tú crees que mejor lo dejara que porque un hospital me va a salir en cuatrocientos quinientos mil pesos y rentar un departamento pues en unos diez mil imagínate lo que me dijo no entendió mi dolor no es que Acuario no ve los problemas mis ángeles busca las soluciones también como buenos signos de aire y por esa razón hay gente que de repente se siente mal con ellos se ofende o los ve como personas egoístas y frías a mí en una ocasión me tocó con un amiguito Acuario que también ya se fue que le decía otro amigo a él estábamos comiendo y le decía que la esposa lo engañaba que él ya estaba harto de todo lo que le hacía la mujer etcétera que ya le había dicho su mamá que la mujer le estaba poniendo los cuernos entonces mi amigo le dice muy serio le dice oye ¿y tú ya la viste? no, no yo nunca la he visto pero mi mamá dice por eso pero ¿tú ya la viste? no ¿la has escuchado alguna vez hablando con su amante? ay claro que no cuando yo llego ya está ahí toda mudosa ¿alguna vez la has visto mensajeándose o algo? no, claro que no pero si mi mamá dice así debe de ser y le dice mi amigo muy tranquilo oye y no es más fácil que la invites no sé un fin de semana a algún lugar te sientes a platicar con ella y le preguntes a dónde se va cuando sale cómo se siente por qué no le preguntas si es feliz y si tienes dudas de si te está engañando o no por qué no le preguntas directamente a ella oye ¿crees tú que ya se acabó la relación? fíjate que yo a veces siento como que me estás engañando es así pero deja de escuchar a tu madre pues ¿saben qué pasó? mis ángeles hizo justamente eso resultó que la mujer le dijo que estaba cansada pero de su madre no del hombre en cuestión y a la fecha siguen juntos tienen sus hijos ya grandes en la universidad y ahorita cada que pueden se van por ahí de viaje y se alejaron de la mamá de él que era la que estaba metiendo por ahí la cizaña a este mismo hombre otros amigos de él le dieron consejos como consigue un investigador que por cierto mi amigo lo que le dijo a él a ver explícame ¿vas a pagar para que te lastimen? ¿cómo que voy a decir? sí, sí, sí ¿vas a pagar para que te lastimen? ¿pagando un investigador? claro ¿te van a dar una mala noticia si no estás preparado para recibirla te van a lastimar? ay no había pensado en eso pues total mis ángeles que el hecho de que acuario de repente no nos diga lo que queremos oír o no nos apapache como nos apapacharían otros amigos no es porque sean fríos es porque van a buscar que nosotros estemos bien y sobre todo que tengamos una solución a nuestros problemas así es de que si tenemos un amigo acuario hay que escucharlo y si ustedes que me están escuchando son los acuarios mis angelitos avísenle a la gente no nada más le den la cátedra también díganles así como le dijo mi amigo a su amiguito ustedes también mira si haces esto puede pasar esto no me lo tomes a mal pero yo creo esto y se los van a agradecer eternamente ¿por qué? porque ustedes dan consejos muy acertados pero bueno por otro lado ¿por qué acuario no se presta este tipo de cosas? pues muy sencillo porque siendo un signo de aire ellos también odian el drama ellos no entienden de ninguna manera mis angelitos que una persona esté sufriendo por cosas simples que pueden resolver mientras hay tragedias verdaderamente fuertes ocurriendo en el mundo así que simple y sencillamente no le ponen atención a la gente dramática no les gusta el drama en ninguna presentación ni viniendo de nadie ni siquiera de sus madres mis ángeles para que si son pareja de un acuario ya sean hombres o mujeres ya se la saben por otro lado tengo que decir que la gente de acuario es impredecible sí, sí mis angelitos nadie sabe qué es lo que va a ser acuario ni qué cosa se le va a ocurrir aquí sí son un poquito parecidos a sus hermanos de aire géminis que ellos ahorita piensan que van a ir a la playa y luego en el camino dicen no, pero está haciendo mucho sol mejor me voy a ir al cine entonces con acuario no es bueno hacer planes porque ni el mismo acuario sabe qué es lo que va a hacer y bueno libra no se queda atrás también cambian de opinión con mucha frecuencia son un poquito indecisos pero acuario es todo un caso mis ángeles ellos en cuestiones de libertad no se las toquen porque ahora sí que los pierden acuario definitivamente no le gusta retener a nadie pero tampoco le gusta que lo retengan ellos creen en la libertad en todas sus formas ellos creen en el respeto de una manera fiel así de plano de que a mí respétame porque yo doy respeto y lo quiero de regreso creen en el sentido común acuario creo que es otro de los signos que tampoco es un guerrero de esos que se van a los puños de grito abierto y demás no mis ángeles acuario no creo yo que pierda su tiempo en gritos y manotazos porque no hace falta ellos son más mentales son muy cerebrales ellos son inteligentes así que más que guerreros yo diría que la gente de acuario son estrategas ellos se las ingenian muy bien para terminar con un problema sin demasiado drama sin demasiadas lágrimas y sobre todo mis angelitos no les busquen porque una vez que ellos se deciden a terminar con un problema a veces simple y sencillamente desaparecen ahora bien cuando se trata de que nos escuchen de que nos den un consejito acuario puede ser realmente maravilloso aliado si si mis ángeles acuario tiene el don de saber escuchar y también el don de decir las palabras justas a lo que nosotros les estamos diciendo ah pero eso sí si les van a pedir un consejo y van a irse a platicar con ellos prepárense porque también son muy preguntones ellos quieren saber todo lo que pasó con pelos y señales porque porque si nos van a dar un consejito pues quieren tener todos los elementos son personas que realmente se interesan no lo hacen con la intención del chisme o porque quieren saber exactamente qué pasó para tener que platicar con los demás no 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 acuario lo que quieren son los elementos para podernos ayudar pero eso sí también son muy caprichosos cuando ellos quieren algo son hagan de cuenta como un niño cuando quiere un globo que hacen un berrinche hagan de cuenta ellos también son muy difíciles de convencer de que algo no lo pueden tener o que no pueden hacer alguna cosa porque créanme que ellos se las van a ingeniar para tener lo que ellos quieran ay bueno que quieren estos acuarios preciosos son un signo del elemento aire y pues así son ellos impredecibles pero cuando quieren algo agárrense porque hay huracán y esto por supuesto incluye que son muy difíciles para hacerlos cambiar sus puntos de vista ellos no son de pleito pero tampoco se crean que van a aceptar así como así que alguien los corrija y mucho menos en público mis ángeles porque créanme que cuando acuario dice algo es porque ellos tienen los argumentos para demostrar que tienen razón así que se ofenden y se indignan si los queremos hacer quedar mal delante de la gente eso sí que no lo permiten si algo molesta muchísimo a un acuario es que les queramos ver la cara de tontos el hecho de sentirse ellos como marionetas o sentir que los estamos manejando no mis ángeles ni les platico porque ahí sí vamos a conocer el lado malo de estos agradables acuarios que se ven siempre tan zen tan tranquilos porque ellos odian que los quieran manejar o que alguien ponga palabras en su boca o intente cambiarles las ideas esto sí mis ángeles no se los recomiendo porque aquí sí como en el caso de otros signos también llamen a los bomberos a la policía llámense a su exorcista favorito y prepárense mis ángeles para correr porque van a conocer al chamuco pero aquí también debo de comentar mis angelitos que por más maravillosos que yo vea a las personas de acuario no voy a negar que acuario para mucha gente resulta demasiado excéntrico sí sí resultan muy excéntricos pero yo siempre digo mis angelitos que más bien son muy originales ellos son muy ellos no dudo que en la juventud sí de repente hay algunos que son mucho de mucha moda porque por ahí ya he tenido en ocasiones algunos jovencitos que lo me dicen yo soy acuario y me visto a la última moda pues sí ahorita que eres joven ya cuando te entra la madurez los acuarios hacen lo que se les viene en ganas se ponen lo que les viene a ellos no lo que les diga la revista o lo que les diga el diseñador eso a ellos no les importa ¿por qué? porque acuario vive a su tiempo a su modo y como se le da la gana porque efectivamente acuario pues sí es un poquito excéntrico si así le podemos llamar a que ellos sean diferentes al resto de los signos porque ellos son simplemente acuarios y no se parecen a nadie bueno no saben que si se parecen a alguien en algunas cosas se parecen a sus hermanos del elemento aire y sí efectivamente comparten algunas cosas con ellos pero aún así son muy originales esa sería la palabra también las personas de acuario son muy tolerantes con los demás aún con aquellos que los sacan de quicio pero ellos cuentan hasta 10 siguen escuchando y una vez que ya sienten que no pueden más con cualquier pretexto se desaparecen pero sí casi siempre acuario va a tratar de reaccionar de buena manera siempre y cuando no les discutan no les aleguen o no se les pongan broncos porque ahí sí ya nos cambia el acuario pero qué creen mis angelitos estos maravillosos seres también se enferman y aunque comparten algunas cositas con géminis y con libra fíjense que ellos también hasta para enfermarse son bien originales mis ángeles de entrada la gente de acuario ustedes van a ver que prefieren lo natural lo químico para ellos es malo tomar medicina no hombre cómo creen mis ángeles y si les dan medicina tiene que haber alguien que le diga los horarios porque a ellos se les olvida así de sencillo ¿por qué se les olvida? pues volvemos al asunto de la libertad mis ángeles ellos van a su modo y a su tiempo ellos no se crean que saben llevar muy bien los horarios mis angelitos salvo que tengan quien se los recuerde o sean horarios que tienen que recordar porque son los del trabajo o porque son pues horarios en los que quedaron de verse con algún cliente etcétera pero cuando se trata de medicina pues salvo que tengan un ascendente pues que vaya más de ese lado de las enfermedades y demás tal vez pero un acuario acuario digamos que no son mucho de tomar medicina y son muy malos para llevar todos los tratamientos médicos ¿y de qué se enferman más? bueno mis ángeles la gente de acuario como ya lo dije son personas muy cerebrales con ellos no son nada raro los dolores de cabeza y las migrañas pero fíjense que tampoco les hacen mucho caso en ocasiones si se toman alguna pastillita pero son más de me duermo y que se me pase sin embargo acuarios que me están escuchando en ocasiones los dolores de cabeza nos están anunciando problemas que podemos resolver fácilmente y que se nos pueden complicar si es que no los atendemos así que muy atentos por otro lado tienen también el problema del hormigueo de las extremidades y también de repente sufren de cansancio de repente se sienten fatigados sin ninguna razón ya aún de repente ya dicen ellos ¿por qué tengo sueños? si dormí bien toda la noche pero simple y sencillamente se fatigan esto muchas veces es cansancio mental pero ojo aquí porque fíjense que la gente de acuario también en ocasiones pues tiene problemas con presentar debilidad en lo que son las paredes venosas es decir las varices y esto es porque acuario tiene problemas con el sistema circulatorio creo que se va a hacer sobre todo el talón de Aquiles de acuario y hablando de talones los tobillos y los pies es otra cosita con la que batallan bastante las personas de acuario ¿por qué? porque se les hinchan con mucha facilidad y esto no solamente es incómodo para la gente de acuario también mis angelitos es bastante incómodo porque esto también se puede convertir en inflamación y pues ya se imaginarán mis ángeles esto puede llegar a ser incluso doloroso esto la mayoría de las veces hay que atenderlo porque muchas veces lo que nos están anunciando son problemas renales así que muy atentos acuarios con esos piecitos si los vemos hinchados si los vemos enrojecidos hay que ir al médico nada de automedicarnos eso es malísimo esto también incluye por supuesto su piel hay que estar muy atentos a las alergias a las manchas a los cambios de color mis ángeles para qué para evitarnos sustos porque a veces se nos pueden complicar las cosas acuario debe de tener mucho cuidado con el asunto de la circulación que es lo que generalmente le va a ocasionar más problemas de salud aquí les incluyo también lo que es el agotamiento muchas veces el sentirnos cansados el sentirnos fatigados tiene mucho que ver con nuestro sistema circulatorio por eso es bueno que si se sienten así vayan a ver a sus médicos y se eviten sustos uy qué miedo deben de estar pensando muchos de ustedes pero no fíjense que no acuario tiene la gran ventaja de que no son fatalistas y esto no saben lo que les ayuda en la vida porque ellos siempre van a tratar de buscarle el lado positivo a todo lo que les sucede es decir si un acuario de repente se cae y le dicen ay ya te rompiste una pierna qué horror qué vas a hacer sabes que ya tenía que ir con el médico pues ni modo ya me tocó ir con el médico y de una vez que me revisen el resto de las cosas o otro puede decir no hombre qué bueno me va a tocar descansar unos 15 20 días acuario siempre vamos a verlo un poquito más optimista y si le decimos que tiene alguna enfermedad lo que va a decir bueno pues hay que ver van a llegar a su casa a buscar toda la información y ellos solitos se van a tranquilizar otra cosa con la que tiene que tener cuidado acuario es con las alergias porque no debemos olvidar que acuario es muy sensible al ambiente en el que vive por lo que no son raras ni las alergias ni los resfriados por los cambios de temperatura que pueden estar experimentando pero si definitivamente creo que lo de acuario es todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio y con sus tobillos y por supuesto las articulaciones también con esas hay que tener mucho cuidado porque las articulaciones acuario con el tiempo me les dan muchos problemas sobre todo lo que son las articulaciones de las rodillas entre más años pasan más problemas tienen con ellas por otro lado también tenemos la artritis en general que hay que cuidarla ya una vez que vemos que comenzamos a tener problemas inmediatamente hay que atendernos aunque hay mucha gente de acuario que se empiezan a atender desde muy jóvenes por si acaso cuidando lo que se comen tomándose por ahí algún suplemento ¿para qué? para prever ya saben por aquello de más vale prevenir que lamentar y cuando hablamos de artritis mis ángeles no hay que tomarla la ligera al contrario hay que tomarla muy en serio por otro lado acuario también puede tener muchos problemas digestivos dependiendo del estrés o con la ansiedad con la que vivan y esta es la razón por la que si hay muchos acuarios que cuidan lo que se comen porque cuidan sus pancitas y de repente puede haber mucha gente que diga ay no es que acuario es un exagerado no no son exagerados para nada mis angelitos simple y sencillamente acuario sabe de que es de lo que se puede enfermar y pues ellos tratan de cuidarse en la medida de lo posible así que los acuarios que no cuidan mucho su alimentación no estaría de más que la comenzaran a cuidar el consejo para acuario pues un poquito más de carnes blancas hay que comer arroz frutas de temporada en lugar de comida chatarra que por cierto no me les hace ningún bien beber agua en lugar de tomar refrescos hay que tratar de evitar las bebidas enlatadas porque esto también me les va a ayudar mucho con el tema de que se les hinchan los pies mis ángeles hay que mantenerse muy hidratados esa va a ser la prioridad de los acuarios para que no presenten muchos problemas y por supuesto mirar muy bien por donde caminan y donde pisan mis ángeles porque los tobillos lastimados también son algo muy normal en la gente de acuario ellos igual que Gemini siempre traen la cabeza llena de cosas siempre van pensando en mil cosas y suelen ser bastante distraídos con acuario no es raro que se encuentren con alguien y no lo conozcan y se sigan de largo después les reclaman y digan es que no te vi y créanme que efectivamente no los vieron ellos van en sus cosas pero esto de ir distraídos les ocasiona también a ellos pequeños accidentes que aunque no son graves si de repente pueden llegar a ser muy molestos así que fijarse muy bien por donde pisan para evitar esos tobillos esguinzados o peor rotos y les recuerdo ya por último mis ángeles que los dolores de cabeza no hay que tomarlos a la ligera no hay que dejar que el cerebro se haga flojo porque acuario es muy propenso a las pérdidas de memoria así como son de inteligentes mis ángeles también de repente se me pueden apagar así que más vale que estemos visitando al médico para evitar que nos visite como dicen por ahí el alemán y al rato no nos acordemos de nada si nosotros comenzamos a detectar que nos cuesta trabajo concentrarnos o que comenzamos a olvidar muchas cosas es hora de ir al médico porque en ocasiones mis ángeles como siempre les digo los problemas que son muy pequeños y fáciles de arreglar con una semana de medicamentos nosotros los dejamos que se agraven y los convertimos en problemas que muchas veces no hay manera de arreglarlos sin estudios que son bastante caros igual que las medicaciones que no nos salen nada baratas así que acuario más vale prevenir que lamentar pero principalmente acuario si se debe de cuidar del sistema circulatorio acuérdate cualquier problemita hay que ir al médico y los que no cuidan su alimentación hay que empezar a cuidarla pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con ustedes mis angelitos de acuario espero de verdad que se cuiden mucho y que no me tomen a la ligera las molestias que puedan llegar a tener pues hasta aquí me quedo con este video de qué es de lo que se enferman los signos de aire espero que se divirtieron con este video espero que me regalaron una sonrisa sí sí a mí me gusta que ustedes se rían porque el sonreír nos hace mucho bien mis ángeles pero bueno mis angelitos yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video ya estoy de regreso al ratito les subo un cafecito y les platico qué le pasó a la abuela estos días muchas gracias por todos sus mensajes mis angelitos de verdad se los agradezco en el alma no me enfermé la que se enfermó fue la computadora pero bueno mis angelitos nos vemos en un ratito más con un cafecito sabroso para echar chisme a gusto y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo mis ángeles bendiciones bueno mis angelitos hasta aquí nos quedamos con este video de que se enferman los signos espero de verdad que les agradó el video que se divirtieron y que me regalaron algunas sonrisas yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video muchísimas gracias de verdad por su atención y bueno mis angelitos que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por acompañarme gracias